Piensa este tremendo desafío de este hombre que era estudiado, letrado, certificado, calificado, que era rabino, y de repente decir, empieza el nombre. Siempre es una bendición estar haciendo este programa de Palabras al Corazón para todos ustedes. Preciosa mujer de Dios, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto verte, yo bendecido, contento y dispuesto a estar atento al Señor. Gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Le saludamos, le bendecimos, le damos gracias a Dios y prepárese porque tenemos muchas palabras a su corazón. Definitivamente todos los seres humanos nacemos siendo unos bebés, algunos más cachetoncitos, otros más gorditos, otros morenitos, pero a fin de cuentas todos pequeñitos, pachoncitos, hermosos. Pero no podemos quedarnos siendo bebés toda la vida. Tenemos que ir creciendo y desarrollando con la madurez que día con día el Espíritu Santo nos va forjando. Y de esto y más estaremos nosotros hablando en esta serie de programas congregados para crecer. Amén, amén. Es muy, muy bonito este tema. Es muy interesante. Ya estuvimos hablando y estudiando al respecto y hay muchas cosas muy lindas que vamos a aprender. Es importante que saludemos a todos los que nos están escuchando por Génesis Radio en la plataforma de iHeart. Bueno, pues un saludo muy especial si nos estás escuchando el día de hoy. Te bendecimos, te saludamos desde esta frontera mexicana. Mi Matamoros querido. Y ustedes que nos están viendo por Génesis Televisión, pues también todo nuestro amor, nuestro saludo en HD 4K y Full Edition. A donde quiera que esté llegando esta señal, le saludamos, le bendecimos. Ya ahora con esto de las redes y de las páginas web y todo eso, pues ya en cualquier parte del mundo hay acceso a que podamos ver programas, ¿verdad? Así que desde donde nos esté viendo, qué bendición. Enrédese. Estamos bien enredados todos, pero mientras no sea del conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué pretendemos? De una u otra forma, prácticamente aplicar los principios de la Escritura para poderlos llevar a nuestro diario a acontecer. A veces creemos que la revelación de Dios, la palabra de Dios solamente es para los letrados, los estudiados, los misioneros, los pastores, los ministros. Y yo no puedo como padre de familia, como madre de familia, como joven, como trabajador, estudiante, aplicar principios esenciales en cada uno de lo que en los puntos Dios me va marcando, que tengo que estar cumpliendo para vivir una vida plena. Pero en este proceso, mi amor, tenemos que ir creciendo, madurando, fortaleciendo, edificando y día con día se va desarrollando, así como en lo natural el crecimiento, en lo espiritual también se tiene que dar. El punto, yo no sé si tú conozcas algún cierto tipo de este fenómeno. Algunas personas no crecen, se quedan como que reducidas en cuanto a su fe, limitadas en cuanto a su percepción espiritual, mucho, muy pequeñas en cuanto a su comunión con Dios. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. Si vamos a la palabra, a Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11, Primera de Corintios 13, 11, el apóstol Pablo declara una expresión mucho, muy definida. Sí, dice la palabra, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Eso es un efecto 100% natural. Bueno, sí, estamos hablando en lo natural, pero cuando hablamos en lo espiritual, para poder volver a ser niño, aun siendo ya un adulto, aun pudiendo ser hasta un anciano, volver a ser este niño en lo espiritual, pues tiene que pasar. Estuvo muy interesante ese punto, pero sí, efectivamente, el proceso en lo natural, tanto como en lo espiritual, pudiéramos traducirlo entonces a la idea que estás expresando como un paralelo, ¿verdad? O sea, el desarrollo de esta posición espiritual se tiene que dar en un proceso de empezar como niño. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿verdad? Cuando conocemos y recibimos a Jesús en el corazón, dice la palabra que nacemos de nuevo, es como si volvieramos a ser bebés, pero en lo espiritual. Correcto. Entonces, así como nacimos alguna vez en lo físico, siendo unos bebés, en lo espiritual somos unos bebés cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Habiéndonos puesto de acuerdo claramente en este punto, qué bendición que usted pueda estar siguiendo esto también a la luz de la palabra. Porque muchas veces nosotros consumimos todo lo que nos dan como si fuéramos niños y únicamente nos quedamos creyendo todas de todas. Pero al ir madurando, nosotros tenemos que ir propiamente alimentándonos, nutriéndonos de la palabra, comparando, tomando en esta actitud la forma de poder estar seguros que lo que estamos hablando, escuchando aún por predicadores o por conferencistas o por pastores es de acuerdo a la palabra. Entonces, venga. Bueno, y cuando eres un niño hablando en lo espiritual, cuando apenas tú empiezas a dar tus primeros pasos como un creyente y estamos hablando de eso porque estamos hablando a cristianos, ¿verdad? Y si usted no ha conocido, ha aceptado a Jesús, pues siga con nosotros y lo va a conocer más. Pero cuando tú empiezas en este camino, pues no puedes recibir tanto alimento porque no lo puedes digerir o tampoco puedes discernir si lo que estás escuchando es realmente la palabra de Dios. Si te dicen, Dios dijo esto o hay que hacer esto, te lo dice alguien, ¿verdad? Un guía espiritual o la persona que te puede estar alimentando y no tienes tú el conocimiento, la capacidad de ir a ver o decir si es cierto o no es cierto. No tienes la madurez para discernirlo. Porque una vez más, en lo natural como en lo espiritual existe un desarrollo, un desarrollo programado, un desarrollo que Dios diseñó para que nosotros experimentemos ese crecimiento. Y la hermosura de esta vida de niños está en enmarcarse el creer todo lo que papá dice y por eso es que ese mundo de fantasías y de proyecciones de cosas maravillosas están en la mente de los niños. Precisamente, ¿por qué? Porque son niños y esa habilidad de creer 100% como una realidad, lo que por poner un ejemplo papá está diciendo, pues es un sello muy particular de esa etapa de la vida. De la misma forma es en el aspecto espiritual, pues estamos siendo guiados por maestros, por pastores, por alguien que nos esté ministrando y absorbemos como una esponjita, ¿verdad? Todo aquello que nos está llegando en este momento a través de esa exposición directo a nuestro espíritu y pues nos va nutriendo y nos va alimentando. Efectivamente, tú tocaste un punto muy importante. No podemos, siendo bebés, estar comiendo una comida mucho, muy condimentada o mucho, muy pesada o mucho, muy grande o mucho, muy fuera de proporción de lo que como bebé yo puedo estar recibiendo. Pero el apóstol Pablo está marcando estas dos etapas claras. Dice, efectivamente, cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, hay un nuevo nacimiento. Y todos, 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 todos lo experimentamos, pero no te tienes que quedar en esa esfera infantil espiritual todo el tiempo. Tienes que ir hacia adelante y cuando ya eres maduro en la fe, las cosas de niño se tienen que dejar atrás. Entonces, piensa este tremendo desafío de este hombre que era estudiado, letrado, certificado, calificado, que era rabino, que era una persona que tenía para aquellos entonces. Entonces, ¿qué certificación sería hoy aquí? Pues un auténtico apóstol, un maestro bíblico, un doctorado en divinidades. Y de repente decir, empieza de nuevo, deja todo y como un niño. Nicodemo, ¿verdad? Pues cree. Y en el caso de Pablo, en el caso de Nicodemo, o sea, personas que son perfectamente ya maduras. Y es que cuando tienes una estructura de pensamiento, de conocimiento, de años y años de haber puesto un fundamento en tu vida y cuando conoces a Jesús y te dice, no sabes qué, eso no, 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 eso no sirve. O sea, esto es, esta es la palabra, esta es la verdad, esta es la revelación. Es muy difícil, es muy difícil, por supuesto que no es imposible y por supuesto que tienes que nacer de nuevo para poder haber dejado toda esa vida pasada atrás y toda esa estructura de pensamiento y todo ese conocimiento que, bueno, pues hay filosofías, hay religiones, hay tantas cosas que están erradas, pero las personas las practican como verdad. Entonces, cuando llegan a la verdad de Jesús, todo eso se tiene que echar a la basura. Entonces el apóstol Pablo, Nicodemo, Tony Guluart y muchos más, este, llegaban a un punto de decir, no, me quedo con mis principios, me quedo con mi experiencia, me quedo con mi conocimiento, el instituto dice, el certificado dice, la tradición dice, mi religión dice, y no. O, opción B, te quebrantas humildemente como niño recibes aquello que Dios te está presentando como una opción viva para tu desarrollo y empiezas a caminar por una fe guiado por el Espíritu Santo hacia el destino que Dios tiene para ti. Sí, recuerdo cuando estábamos recién desenvueltos en la vida cristiana, todavía usábamos pañales espirituales, éramos unos bebés en la fe y el pastor de aquellos entonces, viendo el negocio o las negociaciones que yo hacía y a lo que yo me dedicaba, me visitó al departamento y me pidió que le mostrara toda la producción creativa que estábamos haciendo en aquel entonces para un cantante argentino, él ya murió, fue asesinado, fíjate por ahí, creo que en Guatemala, no sé, en El Salvador, en algunas de esas partes de Centroamérica, y él me dijo, a ver, muéstrame todo eso. Y cuando él me dijo que se lo mostrara, yo pensé, ah, mira, está interesado. Y más que vio al cantante, al artista en la congregación cuando yo lo llevé y dijo, wow, ¿por qué este hombre está haciendo esto? No nos conocíamos, era de las primeras veces que nosotros íbamos a la iglesia cristiana. Cuando él me dijo, quiero hacer una cita contigo para que me muestres lo que haces, yo dije, wow, mira, me va a comprar. O sea, ya está impactado. Él sabe quién es este cantante, sabe el mensaje que estamos compartiendo y me va a comprar. De seguro es un cliente, me va a hacer un pedido. Pues ya le mostré todo. Eran prácticamente dos años. Bueno, eran productos publicitarios. Y no malos. Y digo, eran de filosofía humana, muy bonitos y demás. Escritos en argentino. Bueno, el punto esencial es de que eran dos años prácticamente, año y medio por ahí, casi dos años de trabajo, de esfuerzo, de inversión, de un sueño, de un proyecto, de algo que estábamos construyendo. Y cuando le puse en la mesa todas esas muestras y todo aquello que íbamos a lanzar al mercado, él me dijo, ¿quieres que Dios te bendiga? Yo le dije, pues por supuesto, cuando te preguntan, oye, ¿quieres que Dios te bendiga? Ni modo que digas que no. Claro que sí quiero que Dios me bendiga. Yo pensé que él va a pedir aquí a Dios que bendiga este producto. Y él me dijo, tira todo esto a la basura. Deja todo esto. Esto no es de Dios. Imagínate. Imagínate. Se me salió en el culo. ¿Qué? ¿Me desconvertiste? No, pues apenas acababa de nacer yo. Era. Me estaba haciendo. Confrontar con fe, con esfuerzo, con presupuesto, con tiempo, con visión, con tantas cosas. Diciéndome que lo que estaba él viendo, lo tenía que yo tirar a la basura. Y que si quería que Dios me bendijera auténticamente, tenía que cambiar de dirección y dejar de hacer aquello. Porque aunque era un muy buen pensamiento, aunque era una muy bonita filosofía, eso no era de Dios. Entonces, mezclar el Popol Vuh con la Biblia y Mahoma con Jesucristo y estar teniendo mensajes tan confundidos, pues iba a ser piedra de tropiezo para alguien más. Entonces, por eso dije a Tony Gulbarte al principio, no para estar a la altura del apóstol Pablo ni de Nicodemo, sino tomar la elección de decir como un niño. Si Dios me va a bendecir por dejar todo esto, yo elijo dejarlo y la bendición de Dios es la que quiero aspirar a tener. Y bueno, pues sí, lo dejé. Perdimos no sé cuánto, además de tiempo, de presupuesto. Creo que me pagaron con unos muebles y una bicicleta. Bueno, no fue perdida total. Pero a la historia del tiempo, la bendición de Dios llegó. Gracias a Dios. Y porque creíste, creíste como niño y hubo obediencia, ¿verdad? No fue una decisión fácil porque pues era tiempo, era inversión y era algo que también tal vez tú pensabas que era verdadero, ¿no? Estos mensajitos tan bonitos, ¿verdad? Que habían plasmado en llaveros y camisetas y artículos promocionales y todo eso. Tú ve, tengo un destapador. Pero realmente pues no era un mensaje que iba acorde con lo que la palabra dice. Entonces, y es difícil, es difícil. Hay personas que han estado muy, muy apegadas a, no sé, a las imágenes. Tal vez las personas que hacen imágenes para vender, para vivir. Y llegan a una conclusión que la palabra les dice, no te harás imagen, ¿verdad? Ni ninguna semejanza. Entonces, tú tienes que tomar una decisión. Oye, pues la palabra me dice y yo no sabía, pero yo vivo de esto. Y tienes que tomar una decisión de valor, de que estás creyendo, ¿verdad? Tienes que empezar a dar esos pasitos de fe para un día poder dar pasos más grandes. Tienes que empezar a dejar las cosas. Vas conociendo la palabra. A veces no te va a llegar alguien a decir, ni un pastor, ni nadie en un programa. Pero tal vez leyendo la Biblia es, ay, aquí está diciendo lo que yo estoy haciendo está mal. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que tomar una decisión. Yo quiero hacer lo correcto delante de Dios o voy a seguir con mi tradición. Voy a seguir con mis costumbres. Entonces, son pasitos, pasitos de bebé, pasitos de, pues, de obediencia, ¿verdad? Que tenemos que empezar a dar. Venía la imagen, esas estatuillas de la diosa Diana que estaban fabricadas y era el negocio de aquella zona. Y cuando el apóstol Pablo viene a compartirles sobre esos ídolos, sobre las estatuillas, pues lo querían linchar, lo querían matar. Y se hizo ahí un mitin para destruirlo porque ellos preferían, ¿verdad? Oye, está atentando contra nuestro negocio. Nuestros business hermanos están siendo afectados. Matemos al predicador. Parece así como que medio película de Alibaba, pero es la verdad. A veces elegimos nosotros nuestra conveniencia, nuestro progreso, nuestro negocio, nuestra tradición, nuestra religión, antes de estar teniendo la madurez. Porque, como tú lo dices, algo muy complicado. Debes ser un niño, pero a la vez una persona valiente para tomar una decisión madura. Y en ese grado de fe, como niño, debes defender aquello que estás recibiendo de la buena noticia del evangelio para resguardarlo en tu corazón y decidir aún dar la vida, seguir adelante por aquello que acabas de recibir. La escritura dice, el que encuentra la perla de gran precio, ¿verdad? El que descubre, bendito Señor, ese regalo que no hace, va y vende, negocia, cambia por conservar aquello. Nosotros recibimos la salvación como niños. Nos emocionamos, verdaderamente lloramos, nos cautiva la presencia, el amor, la palabra, el mensaje, el espíritu de Dios. Pero tenemos que, dice la escritura, llegar a ser hombres, dejar las cosas de niño. Y a veces nos comportamos como niños caprichosos, como niños berrinchudos, tú lo dijiste, como niños intolerantes, como niños peleoneros, como niños haciendo cosas de niños. Y el punto es que ya han pasado 10 años desde tu conversión, 15 años desde tu conversión. Y todavía sigo yo peleando, es mi paletita, no es esto, no es el otro, no yo, que sí, que primero yo, que primero aquel, que solo yo, que véanme en la foto, que es mío, que lo quiero. Pero tenemos que ir creciendo, madurando. Imagínate en esta relación matrimonial de 33. Casi. Ya son. Ya casi. ¡Wow! ¿33 años? Próximamente. Tengo más años contigo que desde que me sacaste de mi casa. Casi. 33 años casi. Y yo no sé, no quiero públicamente estar ventaneando, ni ventilando, ni exhibiendo nuestra vida en cuanto al tiempo, pero imagínate que tuviésemos la misma experiencia, relación, comunión, amor, sensación y trato de hace 33 años atrás. Fueron bonitos, por supuesto, fueron bonitos, pues mira, me convenciste que me casara contigo, imagínate. Fue hermoso, claro que sí. Cuanto más el mismo tiempo, cuando tú recibes a Jesús, es hermoso. Pero tienes que, ese amor, irlo madurando, creciendo, llevando a un proceso de más plenitud, de más bendición, de más integración, de más confianza. Y cada vez se pone mejor. Gracias a Dios. Y bueno, pues ya que estamos en la ventilada de las fechas, ya casi vamos para 30 años de conocer a Jesucristo. Jesucristo, y ha sido una experiencia maravillosa. ¿Te acuerdas cuándo? Ha sido una experiencia hermosa, y cada día que pasa amamos más al Señor, y estamos convencidos que Él tenía ya un camino trazado para nuestras vidas, igual que lo tiene para la vida de usted. Tiene un camino, Él ya ha hecho planes, dice su palabra, ¿verdad? Que Él ha preparado caminos de bendición y de buena obra para que nosotros caminemos en ellos. Él ya tiene preparados caminos buenos para cada uno de nosotros. Entonces, mientras somos bebés, pues niños, tenemos que empezar a crecer y alimentarnos. Primero empezamos con la lechita, ¿verdad? Con las bases, con los fundamentos. Pero sabes que hay personas que no llegan a tener los buenos fundamentos y empiezan a recibir como que otra comida, pero nunca tienen una base o un fundamento de lo esencial de la palabra. Puesto que aquí hay el mismo paralelo en lo natural, mi amor, es un efecto conocido por todas las mamis responsables como tú, de aquellos bebés que se alimentan con leche de fórmula, de los que se alimentan con la leche materna. Y la consecuencia en todos los aspectos físicos, de enfermedades, de regulación en cuanto a las hormonas y todo lo que el bebé puede desarrollar siendo alimentado por leche de lata o leche de polvo. O yo no sé, fórmula para bebés, fórmula lactantes, a diferencia de el que está siendo alimentado por la leche materna, por el nutriente que Dios diseñó, es radical. Ambos crecen, se desarrollan, ambos dejan el proceso en cuanto a ir cada vez evolucionando en lo que naturalmente se tiene que dar en sus cuerpos. Pero definitivamente hay una diferencia radical. Sí. En lo espiritual lo mismo. Tenemos que buscar la leche no adulterada, dice la escritura. Sí. La leche buena, el nutriente. Quiere decir que había de la otra también. Había leche vacunada, como la que estaba bautizada, dice, no, es que él bautiza la leche. Pues no adulterada, y la palabra sí lo dice. Pues como ahora, yo creo que ya la leche, bueno, estamos saliendo del tema. Lo importante es que tú no puedes quedarte como un niño. Esta experiencia de la madurez, del crecimiento, del desarrollo, es una opción que todo creyente tiene y no es particular de nosotros. ¿Qué es lo que está afectando tu vida? ¿Qué es lo que te tiene atorado? ¿Qué es aquello que no has podido vencer? ¿Qué es aquello que no has podido perdonar? ¿Qué es aquello que te tiene de malas? ¿Qué es lo que te hace vivir una vida que en vez de el perdón, la libertad, la bendición, para gozarla al 100%, sigas atado ahí en un punto específico sin poder vencer? Te aseguro que en gran parte es una combinación de dos cosas. La primera, que no has dejado de ser un adulto para tus convicciones, para tus principios, para tus posiciones en cuanto a lo que crees que debes ser. No has dejado de ser un adulto. Sigues poniendo tu persona como primera opción. Es que me ofendieron, es que me lastimaron, es que yo no lo merezco, es que me hizo, es que allá, es que acuya. La segunda opción es que al atreverte a ser como un niño, dejando las cosas de adulto, primeramente, primeramente para la maldad, para la ofensa, para la lastimadura, para lo que está ahí atorado en tu vida. Ahí tú tienes que ser como un niño. El niño perdona. Perdono. El niño cree. Libero. El niño libera, el niño no guarda rencor, ¿verdad? Abraza. Sí. Besa. Cree. No se amarga. Se tropieza, le duele, se cae, se pelea, al rato ya está perfectamente bien. Sí, y por eso dice la palabra que nosotros nacemos del espíritu. Nacemos en el espíritu, pero nuestra mente la tenemos que renovar. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ahí es donde está el pensamiento, ahí es donde está la vieja naturaleza. Y esa tiene también que renovarse. El espíritu nace de nuevo, pero la mente se tiene que renovar. Entonces, el segundo punto es el camino de regreso. O sea, dejé de ser yo ese adulto malévolo para entender principios espirituales de la fe como un niño, pero ahora tengo que regresar a mi posición de madurez espiritual, pero ya embestido del Espíritu Santo, nutrido con la palabra, cambiando la dirección de mi vida, tomando decisiones libres y sabias en todo aquello que yo hago. Y por eso ahí es donde te das una vuelta a los 180 grados, ¿verdad? Llegas, puedes llegar a ser ese adulto maduro ya en el espíritu también, pero ya tu rumbo va para el otro lado completamente al que ibas. Por eso es que tú eres otra persona en la misma persona. Ah, qué apasionante. Y no avanzamos más que Primera de Corintios 13.11. Pero esperamos que ustedes vayan creciendo conforme el tiempo va pasando. Y si podemos nosotros ayudarles en cuanto a la llanza, en cuanto al coach, en cuanto a estar tutoriando su vida, no dudes en comunicarte con nosotros, no dudes en ponernos comentarios en este programa, no dudes en estar haciendo conexión primeramente con Dios, segundo con su palabra, después con nosotros para juntos ir fortaleciéndonos los unos a los otros hasta llegar a la estatura y la imagen del varón perfecto en Cristo Jesús. Mientras eso sucede, nosotros los esperamos aquí en el siguiente de la serie. En otras... Palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, activar las notificaciones y... Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.